Aplausos Aplausos Me cuesta tanto Olvidarte me cuesta tanto Olvidar quince mil encantos es Mucha sensatez Y no sé si será sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer Las cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Que no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Que no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte 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 Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Llorando Como tú dices siempre María llora cuando canta Hay esa lágrima Eso es todo en la vida Poder cantar con lágrima en la garganta Y que nazca de un lugar honesto Que no sea forzado Que no sea ensayado Que sea algo que nace De aquí Del corazón Eso es un arte Y esto es arte Es que te quiero mi niña ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! María Antonio María, no Es que... Tienes que hablar Porque te he visto ahí de pie Emocionado con la actuación de María Porque a mí me emociona La verdad que tiene Porque es que... Y he visto las imágenes Que tiene una hija Una criatura Valentina, ¿no? Es que eso... Valentina Yo cuando la niña A mí me da un pellizco En las entrañas Porque es la verdad que tiene Diciendo las cosas Y es que ella estaba controlada Pero podía multiplicar por mil Lo que estaba haciendo Tiene voz Para enterrarnos a todos Para enterrarnos Muchas gracias Y me encanta tú Tu verdad Tu música Tu canción Y todo lo que tú representas En el escenario Muchas gracias por el viaje Increíble Gracias a ti Gracias, María Muchas gracias María, enhorabuena Muchas gracias Porque una no se puede llevar Ya mejor valoración De nuestro ciudad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!